Ay, no, no. Ay, mi amor. Esta no camina, abuela. Míralo, míralo. Yo te ayudo cuando terminás. Bueno, a ver. Esto es real, dije yo. ¡Ay, mi amor! ¡Mirá flores! ¡El Zumba, mi vida! 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 de la mamá bueno podemos más la gente la casa de estar fascinada porque el público acá está endulzado con este amor también te gusta bailar y si ponemos no, sos espectacular Aytan Aytan sos un genio ay mi amor bueno sos una cosa hermosa pero hermoso, nos encantó lo que hiciste sí gracias no, gracias a vos